Muy buenas tardes a las personas que ya están en sintonía del programa de vencedores radio. Para nosotros es un gusto estar aquí transmitiendo. Estamos desde casa de transformación aquí en la zona 1 de la ciudad de la capital, aquí en Guatemala. Si alguien se está preguntando qué es casa de transformación, pues esta es una casa para personas adictas al alcohol o a las drogas y está abierto al público para que puedan asistir o traer a familiares, traer amigos que estén pasando una situación crónica o difícil, que sabemos que aquí en Guatemala pues en muchas familias lo están sufriendo. Pero aquí está abierto esto que es casa de transformación de vencedores del alcoholismo y para nosotros pues es un gusto recibirlos acá. Cada vez pues se siente un ambiente diferente acá en casa de transformación y aprovechamos también la oportunidad para darles muchas gracias a las personas que se han unido a este proyecto con las donaciones que hemos recibido. Hemos recibido muchas donaciones acá, pero no son suficientes porque la verdad es que son tres tiempos de comida al día y los internos que están pues lo necesitan diariamente. Cualquier otra ayuda que usted quiera brindar pues es bienvenida, pero si hay algunas personas que se han unido ahí y nos han ido ayudando. Hoy tenemos un tema muy interesante y para eso está Axel de León hoy con nosotros que es parte del grupo de vencedores del alcoholismo y le damos unas buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto, bendiciones a todos. Gracias a Dios hoy me encuentro de pie por la bendición de Dios y estamos aquí dispuestos a tratar de bendecir a las personas que nos escuchan. Sí, gracias Axel por estar acá, ya se había acostado, el enemigo no había querido, pero aquí estás gracias a Dios el día de hoy. Obstinencia y sobriedad, vamos a hablar sobre eso Axel y yo quisiera empezar que nos contaras un poquito de cómo fue que le entraste a eso del alcoholismo y cómo fue que te tomaste la primera copa o la primera cerveza y a qué edad lo empezaste a hacer y más que todo pues para que, porque hay muchas personas que fíjate que dicen, más que todo jóvenes va, yo creo que joven fue que empezaste, pero dicen, pero si yo me voy a tomar sólo una y ahí ya no paso, verdad, pero muchas veces así, muchos testimonios así han empezado, de que yo sólo una, que una persona una vez dijo en un programa, fue una copa de champán y terminó siendo alcohólico, pues verdad, y fue a varios centros de rehabilitación, pero ¿a qué edad lo hiciste y cómo fue esa primera vez? Bueno, este, la verdad es que empiezo a beber entre los 10 y los 12 años, trabajando en una panadería, una celebración navideña y los amigos pues va, lo impulsan a uno a hacer las cosas y yo no quería, no quería este, porque había visto las consecuencias, vengo de una familia donde el alcohol era el invitado principal, toda fiesta y que sí, al fin pues me lograron convencer y empiezo ahí con un trago, me recuerdo que con un trago, yo creo que ni medio octavo, yo ya estaba debajo del amasijo durmiendo. En una fiesta, ¿qué? Una celebración navideña, ¿verdad? Y hay muchas personas que así lo han hecho también, así han empezado, pero después de esos 12 años en adelante, ¿cuánto tiempo más pasaste bebiendo? Empezaste a los 12, ¿cuánto tiempo bebiste? ¿Y si intentaste dejar de beber durante ese transcurso? Sí, la verdad que desde esa edad hasta la fecha, yo seguía bebiendo, intenté muchas veces por mis propios medios, siempre dije que el alcohol no me dominaba, pero me di cuenta que no fui un alcohólico que pudiera brindar con alguien, sino que al contrario, pues siempre me provocaba seguir bebiendo y seguir bebiendo, y a veces paré un año, busqué la iglesia y ahí estuve un año, después volví a caer, estuve internado varias veces y hasta el momento que llevo a esta edad, 48 años, y hace aproximadamente unos 95 días estoy sobrio, gracias a Dios. Dentro de eso creo que fue que conociste a una de tus esposas, ¿verdad? Me contabas que es tu segundo hogar, ¿verdad? El que estás viviendo ahorita. Es primero, solo uno, pero ¿en qué momento conoces a tu esposa durante esa carrera bebetoria? Sí, ya después de la panadería trabajé en varios lados y en una de esas fui a trabajar a una tienda con un supermercado y ella era cajera, yo era empacador, entonces nos comencé ahí, la conozco y siempre, nunca, defendí mi alcoholismo siempre, ¿verdad? Nunca lo puse antes de, siempre le decía a ella, en cualquier fiesta yo agarraba una botella y ella me miraba y todo, y estábamos de acuerdo, entonces nunca tuve aquello de decir voy a dejar de beber por esto, por el otro, sino que siempre defendí mi alcoholismo. Ella no, ella no, ella no bebía, ella me enseñó el camino cristiano, ella me llevaba a los pies del Señor, yo no, ¿cómo se llama? No era de buscar de Dios en realidad, a nosotros nos quedaba la iglesia más o menos como a unas tres cuadras de donde estaba la cantina, entonces por obligación de los abuelos en aquellos tiempos nosotros íbamos a la iglesia, a misa, ¿verdad? Entonces nosotros regresábamos de misa, nosotros bromeábamos con eso y decíamos, bueno, a bajarse la hostia pues mucha y pasábamos a la cantina de una vez, ¿verdad? Los días domingos ya no me mantenía en mi casa, sino que me mantenía ahí, llegaba a la casa seis, seis y media de la tarde ya en estado de veredad. ¿Y ibas a la iglesia también en estado de veredad o no, o cómo así, cómo manejabas eso? Porque te decía, ella te llevaba en los caminos de la iglesia o los caminos de Dios, pero ¿cómo manejabas eso de al mismo tiempo estar viviendo y ir a la iglesia? Bueno, ya con mi esposa, sí, varias veces ya iba de goma, ¿verdad? Con tal de que ella se sintiera bien, incluso me recuerdo que acepté al Señor porque no estar peleando con ella, ¿verdad? Yo no acepté al Señor de creer que Él iba a entrar en mi vida, yo sabía que no va, yo decía, no, yo ahorita no necesito de Dios. Y lo hacía, hacía las cosas por conveniencia, ¿verdad? Porque ella me atendiera, porque estuviera bien conmigo, porque ella se sintiera contenta, pero en realidad no había aceptado al Señor. Entonces, no me importaba tanto si me miraban de goma o si llegaba algo tocado, ¿verdad? Más sin embargo, a ella sí le molestaba. Le molestaba y ahora contanos, ¿hasta dónde se cansó? ¿Hasta dónde dijo, este sí, no hay modo que cambie, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen muchas, muchas de las esposas, este, peor que, digamos algo así, ella creía de que acompañándola a la iglesia y todo, las cosas tal vez podían ser diferentes, tal vez lo creía ella, ¿verdad? Pero, ¿hasta dónde ella dijo, ya no, ya me cansé, verdad? ¿En qué momento fue? Bueno, hace tres años, hace tres años yo estaba con ella, no estaba viviendo ese día, ese día pues porque siempre vivía, ¿verdad? Pero, hace tres años ella es donde ella me dice, mira, hasta aquí va, yo ya no, ya no te quiero, ya no aguanto más y decide ella irse, ¿verdad? Entonces, le digo que no, que el que se va a ir soy yo y pasamos, todavía pasamos como seis meses juntos tratando de componer la situación, ¿verdad? Ya no bebí esos seis meses, pero no se pudo, ¿verdad? Entonces, cuando ella se va, yo me, cuando yo decido irme, me voy a ir cerca de mi mamá, alquilar un apartamento y sin saber de que iba a empezar una carrera de tres años de bebetoria con intenciones de parar cada cierto tiempo, pero no pasaban de 72 horas que yo volviera a beber, ¿verdad? No sabía que la insidia se me iba a desatar, que la desesperación, la soledad me iba a llevar a un estado de necesidad del alcohol, ¿verdad? A pesar de que mi familia estuvo cerca, de que mis hermanos, a ellos les agradezco infinitamente porque estuvieron ahí, mi madre, mi madre siempre me apoyó para que yo me levantara, nunca le ha visto, yo creo que a ninguna madre le gusta ver a un hijo derrotado por el alcohol, ¿verdad? Pero yo no hacía caso, incluso el señor me bendijo con un buen trabajo y a tal manera que llegué a tomarme cien quetzales diarios de cerveza para poder dormir, ¿verdad? Y era de lunes a viernes porque el sábado y domingo descansaba y esos días pues les daba de largo, ¿verdad? Pero sí, pasé tres años bebiendo hasta que conocí vencedores del alcoholismo. Sí, fue, es como una recaída, ¿verdad? Entonces, siempre que se habla de recaídas me recuerdo porque cada vez que uno recae va un poquito más allá. Por ejemplo, comencé bebiendo una vez cada mes, luego fueron dos veces al mes, de ahí cada quince. Y cuando sentía, era cada ocho y de ahí ya no había día, ¿verdad? Si caía viernes, jueves, media vez yo pudiera, lo hacía, ¿verdad? Entonces, cuando yo me caso y gracias a Dios, pues no puedo hablar mal, ¿verdad? En realidad, mi esposa pues fue una gran mujer y me ayudó en su momento. Hicimos una empresa y entonces había mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre y ahí, por ahí oí a alguien decir que la mente desocupada está ayer del diablo, ¿verdad? Y es muy cierto. Entonces, yo tenía a mis amigos, me volví muy arrogante porque había de dónde, ¿verdad? Y había buenos trabajos y todo. Y yo me iba a tomar, cada vez que conseguíanos un buen trabajo o me daban un adelanto o algo, yo iba a tomar. Entonces, no había quedo de que ella tuviera la certeza que iba a llegar a la casa. Yo creo que cada vez que llegaba a la casa era una victoria y ella se sentía feliz, pero nunca lo noté porque yo siempre, como les digo, he defendido el alcoholismo. Siempre lo estuve defendiendo hasta la fecha, que ahora ya pues me di cuenta del error que cometí. Yo decía, a mí no me va a pasar porque mi esposa es una persona muy tranquila. Y yo decía, no, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Porque ella es entregada a Dios, porque ella tiene temor de Dios, a mí no me va a pasar. Pero lamentablemente sí me pasó, ¿verdad? Porque pienso que las personas se cansan y si uno de alcohólico se cansa de estar en esa vida, ¿verdad? Yo me cansé, yo me cansé de no poder ver qué hacer con mi vida. Ver que entraba, generaba dinero, iba a trabajar. Imagínense que iba a trabajar a veces hasta de goma y de seguridad. A veces estaba de seguridad y estaba de goma y estaba ahí. Cuando salía me tomaba un trago y siempre generaba plata, pues sí, cuando caía el dinero para alcohol, ¿verdad? Entonces, creo que esas consecuencias es lo que pagué cuando ella se va, ¿verdad? Deciste, cansaste. Y creo que hay muchas personas que tal vez están pasando todavía ese tiempo de alcohol, ¿verdad? Que todavía está bebiendo y no se ha llegado a cansar, ¿verdad? Y podríamos decirle a estas personas que no esperen llegarse a cansar, ¿verdad? Porque yo creo que te cansaste porque arruinaste muchas cosas durante ese camino de vetorio. Arruinaste tantas cosas que dijiste, no, ya no, ¿verdad? Pero, ¿qué fueron esas cosas que pudiste haber arruinado en ese camino? Aparte de que destruiste un hogar, ¿verdad? Porque ya no está tu esposa. Me imagino que económicamente también fueron destruidas varias cosas. Contanos, ¿qué más destruiste económicamente? Bueno, a raíz del alcoholismo, pues, llega la separación. Después de la separación, este, hay que cerrar el negocio. Entonces se viene todo abajo, todo lo que habíamos construido se viene abajo. Perdí también todo ese tiempo de vetoria, me alejé de mi familia. Me alejé de mi familia decirte que en transcurso de unos dos años o tres años los iba a ver una o dos veces porque me mantenía en Villanueva. Y para ser sincero, pues, todavía creo que, todavía le pido perdón a Dios porque creo que fui un hijo muy, muy ingrato, pues, ¿verdad? Y llegué con mi mamá cuando ya no tenía nada. Y eso es lo más triste, ¿verdad? Entonces, perdí eso también. Perdí mis hijos. En cierta forma, pues, ellos siempre estuvieron ahí, tal vez, pendientes o algo. Pero cuando yo me voy, ellos no me visitan seguido. Ellos, yo me fui prácticamente como dos años. Y vienen ellos y me visitan en esos dos años como tres veces. Y la palabra dice que lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Entonces, yo estaba cosechando lo que yo había hecho con mi madre. Entonces, ahora, pues, aprendí bastante de eso. Claro que, como les digo, uno se cansa porque uno mira lo que se ha traído, ¿verdad? Ya no hay una empresa, ya no hay un hogar estable, ya no hay aquel dinero que uno pudo haber utilizado para algo bueno. En ese tiempo, uno no se acuerda de que uno no es dueño de ese dinero. Uno solo es mayordomo de las cosas que Dios nos da y todo es de Dios. Y entonces, ahora cuando vienes a darte cuenta que no lo hiciste, a veces nos excusamos en de que Dios tiene sus planes, pero no, a veces Dios nunca hizo un plan para que uno se autodestruyera. Entonces, uno toma esa decisión y creo que el estar comenzando de nuevo y que ahora me cueste más, porque ya no tengo los 23 años de antes, ¿verdad? Los 30 ahora, pues, ya tengo 48 años y ya la vida, pues, ya ha avanzado. Ya mis hijos son grandes, toman sus decisiones y me cuesta a veces comunicarme con ellos. A veces tengo problemas porque ellos ya son adolescentes, ¿verdad? Y más que todo con mi hija, a ella la quiero mucho y a veces ella toma decisiones que yo no... Me quedo callado mejor porque, digo, yo no estaba aquí, ¿verdad? Entonces, volver a empezar cuesta mucho y es muy doloroso. Aquellos que están pensando de que no, ya no quiero y ya no quiero y ya no quiero, no, ya dejen de decir no quiero y que den el paso. Bueno, vale la pena soportar unos días amargos, porque son amargos esos días que uno quiere el trago y comienza a sudar frío y puse que hay aquellos nervios y no tener nada y no poder buscar un trabajo, es horrible, pero vale la pena. Hasta el día de hoy yo estoy agradecido, primero con el Señor, segundo con vencedores, porque ha sido el bastón que me ha sostenido. Y siempre digo que el día, cada día que yo vivo en sobriedad, es una victoria del Señor. Qué bueno, qué buenísimo, qué bueno esto que contás porque se dice fácil, ¿verdad? Se cuenta fácil, pero es duro, es durísimo. Justo hoy en la mañana yo hablaba con una persona y hablábamos de eso. Se cuenta fácil el que uno haya bebido tanto tiempo, el que haya tenido los problemas familiares, el problema con la esposa, pero vivir ese transcurso, ahí sí que es un calvario eso, ¿verdad? Y como vos decís, se arrepiente uno, ¿verdad? Se arrepiente uno de todo lo que hizo. Pero fíjate que el otro día me contabas un poquito, ¿verdad? De lo que vivías, pero me llama mucho la atención porque a pesar de que viviste esa carrera alcohólica, tus hijos te vieron, ¿verdad? Tus hijos, me contabas, ellos no, o sea, ya son adolescentes y no beben, ¿verdad? O sea, eso creo que fue la gracia y la misericordia donde Dios también los alcanza a ellos, ¿verdad? Me imagino yo que las oraciones que ha de haber hecho tu esposa por vos y por tus hijos, ahí se están viendo reflejadas porque bien dijera uno, de tanto tiempo que pasaste tomando y tus hijos crecieron en eso, uno dijera, los hijos están igual, ¿verdad? Pero, ¿hasta dónde te alcanzó Dios, verdad? O la gracia de Dios, ¿hasta dónde alcanzó? Porque ahora tus hijos no lo hacen y sobre todo, vivís con ellos ahora, ¿verdad? Vivís con ellos y creo de que puedas hacer también ese plan de Dios, ¿verdad? Ese plan de Dios para poder volver a regenerar las cosas. ¿Cómo conoces a vencedores? ¿Cómo es que, porque decís vencedores, ha sido un bastón, ¿verdad? ¿Cómo conoces a vencedores? ¿En dónde se atravesó ahí vencedores? Porque, gracias a Dios, tenés 90 y qué dijiste eso, ¿cuántos días? 95 días de mantenerte ahí abstemio, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue ese día? Porque tuvo que haber un día donde fue de ahí para atrás y de ahí para adelante, cuando conociste a vencedores. Sí, la verdad es que estoy en mi casa un día y me llama una amiga, Juliana. Ella me llama y me dice, mira, estoy metida en un programa que te puede ayudar. Ah, qué buena onda, le digo, está bueno, decime cómo es la cosa. Mira, no hay que ir a ningún lado, solo te metes ahí en un like y te voy a conectar ahí, te voy a conectar con un cuate que te llame y todo. Y que si, después me conecta, me contacta el Pastor Jarre, después me contacta Luis Alberto y decido meterme, ¿verdad? Decido meterme, pero no dejar de beber. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, vengo y estoy viendo los programas porque ya había ido a Alcohólicos Anónimos y ya había ido a NA y no me gustaba eso de que, por ejemplo, en NA hablamos de adicciones, pero si usted quiere echarse el trago, pero usted el problema son las drogas, ¿verdad? Entonces, en él, ¿verdad? Y en Alcohólicos, ¿verdad? No importa que usted mujeree, que usted fume, pero deje de tomar. Entonces, eso no cabía en mí, ¿verdad? Decía, no, no puedo, porque una cosa te induce a otra, ¿verdad? Por ejemplo, pienso, yo, gracias a Dios, nunca fui un fiel, no fui mujeriego, pero, por ejemplo, el tomar antes, al principio yo fumaba y después con el tiempo me comencé a drogar. Entonces, una cosa iba jalando a otra. Entonces, yo decía, no. Y cuando me di cuenta que en vencedores, pues se podía, incluso hasta se podía tomar porque a uno no lo están viendo del otro lado. Entonces, me sentaba a ver el programa con la cerveza. Pero llega el momento en que este programa es de Dios y entonces Dios te toca. Cuando ya el Señor comienza a trabajar en uno, en la vida de uno, pues, yo me doy cuenta que hay algo en mí que me dice que no sea descarado, que no estoy haciendo nada. Entonces, comienzo y lo miraba a decir de vez en cuando y decía, no, mejor no. Y así, recibía la invitación de ir a la iglesia. Y decimos, ahí va a llegar, y no iba. Pero cuando comienzo a decidir ir a la iglesia, comienzo a buscar mi recuperación, gracias a Dios, yo bendigo la vida de Luis porque tuvo paciencia. Y lo que me gustó de vencedores es eso, que aquí es un todo y que atacamos el mal desde la raíz y porque la raíz de todos los males es espiritual, ¿verdad? De todos estos males del alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, todo eso es espiritual. Y entonces, ahora, pues, gracias a Dios, bendito sea el Señor. Yo me pongo a leer, saber que no he tenido una ansiedad porque de verdad, esas ansiedades y aquella decisión entre salir de la casa o quedarte en la casa. Igual no tienes dinero, pero si saliste vas a ir a emborrachar, eso es seguro porque no se necesita dinero. Suficiente gente en la calle que quiere verte hecho pedazos, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, este, estoy bien. decido cerrar la casa donde vivía. Yo vivía en una casa solo y ahí era un centro de alcohólicos, digo aquel. Sí, el punto, ¿verdad? Entonces, ahí llegaba todo el mundo con sus cervezas y todo y todos tenían entrada. Había veces que los muchachos se quedaban a dormir ahí, ¿verdad? hasta incluso la asociación de la colonia me manda una nota y me multa porque hay mucho escándalo, ¿verdad? Y vengo yo y, como todo alcohólico, uno es fuerte, ¿verdad? Me puse a pelear con ellos. Total, que no me la cobraron, pero fueron cosas que me hicieron que recapacitaran. Entonces, cuando estoy en el programa de vencedores, comienzo a recapacitar y decir, no, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro y logré llegar cuando estaban en la reformita y poco a poco el Señor me ha dado, ahí me iba en bus. Un día me fui a dar una pérdida a Ciudad Real porque confundí la reformita con Ciudad Real y luego que cambian la iglesia para Catalina, me queda más cerca y poco a poco la bendición de Dios viene. Ya restaurándome yo, pidiéndole al Señor que levante mi taller, se me aparece la oportunidad y gracias a Dios hoy tengo una motilla, había perdido mi moto. Entonces, Dios me la repone, dijo aquel y ahora, pues ahí tengo el transporte y gracias a Dios ya no me cuesta ir a la iglesia porque esas son cositas que a uno también le ponen un tropiezo, ah, debe ser que da muy lejos y cinco pesos para el bus, no, para pan, ahora ya no es cerveza, ahora es pan, va. Entonces, siempre pretexto, pero hasta que te logras afirmar. Entonces, yo le tengo mucho amor a esta obra porque de verdad estoy muy agradecido con Dios primero, como siempre lo digo, por eso, porque no he sentido esa insidia y sé que aquí oramos unos por otros y que la restauración, como les digo, viene desde el espíritu, desde el alma. Sí, yo me acuerdo meses, tal vez un poquito más de esa vez que nos vimos y ahora que digas, recuperé mi moto, yo que me lo contaste, sí veo la mano de Dios ahí, que te pudo ayudar para poder ahora tener, ir haciendo las cosas poco a poco. Muchas veces uno quisiera de que fuera rápido, de que fuera de la noche a la mañana porque cuando uno se propone dejar de beber, uno empieza a pensar todo lo bueno que puede tener o todas las cosas que ahora tengo que recuperar. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de que yo dije, ahorita que voy a dejar de tomar, voy a recuperarme los del carro que yo tenía antes y más se frustra uno. ¿Qué consejo le puedes dar vos a estas personas que tal vez han dejado de beber pero que entiendan o sepan de que es un proceso para poder volver a recuperar la familia, a recuperar a los hijos, a recuperar a la esposa, a recuperar lo material también que se ha perdido. ¿Qué consejo le puedes dar que has vivido vos desde ese tiempo para acá para poder aconsejar a las personas? Gracias. Bueno, primero que todo, este, seamos honestos, ¿verdad? No todo se recupera, no todo se recupera. Uno a veces es, es fácil, es fácil, por un trago ir a dejar un barreno, por un trago ir a dejar una pulidora, vender la moto, tus cosas, cualquier cosa, estufas, ¿qué digo yo? Equipos de sonido, todo es fácil venderlo porque el bolo con 100 pesos se conforma. La cosa es volverlo a hacer y la cosa, para volverlo a hacer primero hay que estar uno estable, pedirle al Señor mucha sabiduría y que le dé a uno paciencia, ¿verdad? Porque el Señor es bueno, pero pienso que el Señor trabaja con uno, ¿verdad? entonces Él le va dando conforme uno va creciendo espiritualmente. La palabra es bien clara cuando dice Amado, yo quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y cuando habla de lo demás no habla solo de bienes materiales sino también de crecimiento espiritual y de estabilidad emocional que es muy importante una paz que ahora pues ya no me preocupo no es que me valga madre que no valga dinero, ¿verdad? pero es que de verdad como decía aquí nuestro director ahora se vive por fe. He visto la mano de Dios en mi vida como no te imaginas a veces le digo al Señor hoy tú vas a fallar mamá, no le digo no tengo ni para comer y mira ahí llega el trabajo ahí aparecen mis hijos mira papá tal y tal cosa y entonces te puedo decir que a pesar de que estoy en una situación donde me estoy levantando hay que aprender a confiar en Dios hay que aprender a confiar en Dios porque Dios no nos va a dejar burlados dice la palabra que que Él nos va a guardar ¿verdad? y que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida ¿va? pero hay un requisito ¿va? que lo tenemos que buscar y tenemos que anhelar estar debajo de la sombra del omnipotente ¿va? porque no es para todos es para aquel que quiere estar bajo el abrigo del altísimo ¿va? entonces todo eso lo tenemos que ir aprendiendo y las cosas se van a ir dando Dios va a restaurar lo que lo que Él crea que es conveniente para cada uno a veces queremos recuperar la familia queremos como decías yo hubiera querido a Puchica me hubiera ganado la lotería ¿va? y reconstruir mi casa y poner mi taller y que miraran que estaba bien ¿va? pero no era así no había aprendido nada entonces si hubiera pasado imagínate tal vez digo yo me hubiera muerto de tanto tomar porque todo eso era un anhelo pero con el pistón en la mano y uno sin sabiduría uno pierde entonces las cosas no se dan así Dios es sabio y Dios sabe cuando le va a dar a cada quien los tiempos de Dios son perfectos eso lo ha aprendido los tiempos de Dios son perfectos a veces uno como decimos se atolondra y ahora que voy a hacer pero es porque nos falta fe porque de verdad de verdad Dios tiene todo bajo control las cosas van a pasar en el momento que Dios quiera y que sean de beneficio para nosotros porque el Señor solo tiene pensamientos de bien para nosotros excelente calidad de veras gracias Axel por comentarnos esto yo quiero darle lectura aquí a unos mensajes que tenemos pero tal vez el director ahí atrás nuestro director de sketch nos pasa los cafecitos porque si no se van a enfriar ahí y por ahí hay otro teléfono también pero puedes pasar en esa bolsita también vamos a compartir ¿por qué? ¿por qué lo pido? porque es importante que usted comparta esta transmisión yo lo voy a hacer ahorita mismo y quisiera de que ahí ahí está yo quisiera invitarle a usted también que comparta esta transmisión en su muro de Facebook que lo comparta en WhatsApp que compie el link y lo mande ahí a su amigo ¿por qué? porque podemos bendecir a más personas no sabemos qué persona pueda estar pasando un momento difícil ¿verdad? porque tal vez a vos te hubiera gustado haber visto un programa de estos hace 4, 5, 8 años pues te hubieras ahorrado un montón de clavos ahora que nosotros podemos hacerlo hagámoslo compartamos la transmisión porque no sabemos qué momento difícil puede estar pasando alguna persona y al momento de escuchar este testimonio diga ay sí sí se puede sí se puede salir del alcoholismo ¿verdad? vamos a leer los mensajes hay bastantes personas viendo está el director de Casa de Transformación está ahí bienvenido hermanos dice nos da la bienvenida a todos y a los que están también ahí desde el Facebook Live escuchándonos y viéndonos saludos dice Marvin Toscana también vencedor de radio Henry David bendiciones Giovanni grupo 6 presente está Jorge Mario Vargas también viendo la transmisión Fernando Folgar bendiciones hermanos vamos para adelante está también por acá Marvin Toscana saludos a Axel de León dice Ricardo Eugenio él nos saluda desde Nicaragua bendiciones buenas tardes presente dice también Ricardo para los que nos ven porque tal vez Ricardo puede compartir la publicación está en su muro de Facebook y puedan haber otros compatriotas de él nicaragüenses que lo vean también hay un grupo de WhatsApp para miembros de Nicaragua hay un grupo de WhatsApp para miembros de San Salvador también entonces si usted quiere adherirse a esto le invitamos también a que nos pueda escribir por medio de la página de Facebook o por medio del botón de WhatsApp que ahí está puede estar en las reuniones también con nosotros porque estando en otro país nosotros nos reunimos por vía Zoom le mandamos el link y está en la reunión con nosotros y ahí podemos seguir compartiendo muchos temas más y poder ayudar a más personas está Julio Arriaga también qué bendición Axel me alegra verte y saber que Dios está trabajando en tu vida dice está también Douglas Alberto dice Grupo Central presente Alberto González ánimo Axel de León que Dios te siga bendiciendo dice también Isabel Ávila a mí me pasa igual después de misa a tomar desde mis 14 años y yo creo de que aquí te voy a dejar el tiempo un ratito solo voy a terminar de leer qué podría decirle vos a esta persona verdad porque le pasa igual y ahora que ya saliste de ahí creo que puedes darle un buen consejo verdad está también Gervin Saúl Alfaro saludos para todos los vencedores del alcoholismo está también hay un montón viendo acá Heidi Yadira ánimo Axel recuerda que agarrado de la mano de Dios somos más fuertes saludos desde Acatenango Chimaltenango dice aquí está Grupo 1 de vencedoras presente también está Susan Colindres ahí conectada está también radiadores y escapes eso dice el por acá y está Daniel Ochoa buenas tardes hermanos vencedores ánimo con la ayuda de Dios vamos a salir adelante por un día a la vez dice y también está Luz Galicia buenas tardes vencedores Dios los bendiga Axel Giovanni desde Villanueva Francisco y Luz presente de ahí está Ángel Saúl sigamos adelante muy bueno el grupo dice y está Paola Martínez testifico el cambio de hermano Axel puedo coincidir con él también en vencedores del hambre y del frío y su cambio es total te están animando ahí ahí a seguir adelante que puedes decirle a estas personas porque así hay varios así hay varios yo era uno también de ellos iba a la iglesia y saliendo de ahí pasaba por mi six y me lo llevaba a la casa o llegaba engomado y yo hasta me daba pena fíjate que ponía a mi esposa aquí a mis hijos aquí porque no me quería poner a la par de otras personas porque me van a sentir el olor ¿qué consejo le puedes dar a estas personas que puedan estar viviendo algo así? dice la persona que nos escribe que desde los 14 años y según la foto que veo ahí ya no tiene es una persona adulta ¿verdad? ¿qué consejo le puedes dar? bueno primero que todo hay que ser uno muy sincero con uno mismo el querer dejar ese es un primer paso aceptar que tenemos el problema del alcoholismo segundo después de aceptarlo querer porque esa es otra parte muy importante entonces al querer uno lo que hace es que uno ya conoce su ruta por ejemplo yo venía salía de la iglesia regresaba a la casa y yo sabía que en la esquina ahí iba a haber licor podía ir a dar una gran vuelta ¿verdad? y no juntarme con nadie pero como no yo ya sabía que me iba a juntar con los cuates entonces hay que buscar la manera de no hacerlo ¿verdad? si uno de verdad quiere cambiar tiene que esforzarse y como digo el principio cuesta todo principio cuesta para todo y más en lo que se refiere a lo que es dejar las cosas las cosas que nos gustan pues porque en realidad no nos traen nada bueno eso es algo que nos gusta algo pasajero pero recordémonos que estamos pagando nuestra propia muerte ¿está? entonces yo voy a la iglesia y después me voy a tomar entonces me estoy jugando con Dios y recordemos que Dios es amor pero también es fuego consumidor muchas veces a la gente no le gusta hablar del Dios poderoso que tenemos pero Dios es Dios y también tiene esos momentos en que va a decir bueno no quisiste y te va a dejar en manos del enemigo la palabra lo dice entonces uno debe de recapacitar eso y tratar de doblar rodillas y pedirle a Dios la fuerza porque Él es el que da y el que quita Él da el querer como el hacer Él nos va a dar la dirección para poder hacer las cosas y cuesta doblar rodillas porque no estamos acostumbrados pero media vez lo hagamos es una señal de humillación y eso es lo que Dios quiere ver que nuestro corazón esté contrito y humillado ¿verdad? dice la palabra que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad y cuando nosotros tratamos de hacer eso Él nos premia fíjense que Dios no es un Dios que espere a ver si lo haces bien no Él sabe nuestras debilidades Él conoce que somos humanos y que el perfecto solo es Él y Él nos premia la lucha que hacemos no la perfección que tengamos la lucha que hacemos entonces no le digo que con esto que haga su lucha y si no puede regrese ese no sino que hay que hacer un día a la vez un día a la vez ese es el tipo que trabajamos aquí en vencedores un día a la vez y se puede aquí hay gente de muchos días de muchas horas y qué les puedo decir de verdad es de ir uno separándose de las personas que lo inducen a uno a hacerlo a personas que no les podemos decir que no porque esa es otra cosa no podemos hay muchos que no sabemos decir no y a mí eso me afectó mucho entonces cuando yo entendí esto a mí me decían deje a sus amigos no, si los amigos no tienen la culpa el que quiere toma no si los amigos aquí pero a veces influyen a veces influyen porque no es lo mismo irse a sentar a su casa a uno a ver tele tomarse una cerveza a quedarse en la cantina y despilfararse hasta lo de la comida entonces hay que ver hasta dónde nos está ocasionando daño eso y recordar de que vamos a pedirle a Dios pero no es a nuestra manera esa es la manera de Dios y hay que pedirle a Dios sabiduría para poder aprender a caminar a la manera de él para poder evitarnos o no sé cuántos años tenga esta persona pero pero ya pienso que también llegará al punto donde ya está cansada de que eso la esté yo digo que la hastía pues él no puede decir no y le aconsejo que sí que busque de Dios de corazón que se entregue a él y va a haber los cambios porque eso fue lo que a mí me pasó cuando ya Dios tocó mi corazón me dio la oportunidad de hacer las cosas y de levantarme entonces comencé a caminar con miedo sí con miedo porque muchas veces ya lo había hecho recaía una vez y otra vez y otra vez y así y nunca me quedaba pero pasó el milagro no me cansé de pedirle a Dios y cuando me miraban me decían no yo yo creo en un Dios poderoso yo creo en un Dios que restaure y que cambia y yo sabía que creía en él y el milagro se hizo gracias a Dios hoy estoy aquí le aconsejo que de verdad busque de corazón y va a encontrar ahora mira Dios nos cambia hablábamos en el programa del miércoles que nos da un giro de 180 grados ahorita vos ya giraste vas caminando para otro otro rumbo un rumbo que Dios seguramente lo tenía marcado y hasta ahora te estás dando cuenta de ese camino pero durante este tiempo que llevas de abstinencia creo de que has encontrado personas que no han creído en vos personas que han dicho no hombre si ya va a caer o personas que dicen esas son mentiras verdad te digo esto porque puede ser que hayan personas que estén viendo que tal vez estén pasando algo parecido a lo que pudiste saber pasado verdad que miras que yo estoy haciendo la lucha pero como eso lo desanima a uno porque lo desanima a uno durante el proceso que hay personas que no creen en ese cambio que Dios está haciendo pero lo has tenido lo has tenido durante ese tiempo porque me imagino que hay amigos a mí me pasaba tenía compañeros con los que tomaba que cuando llevaba los primeros dos meses me decían no hombre esas son casacas ya vas a caer y no hombre que es que vos no te miras vos no te miras que ahora sos diferente me decían incluso ahora pues ya ni me hablan ya ni me dicen nada pero te lo digo porque puede ser que hayan personas que estén pasando ese momento difícil donde acaban de dejar de beber pero les acusan les tiran te ha pasado y que puedes decirle a esas personas bueno mira en esa situación gracias a Dios no he tenido mucho problema porque yo busqué cambiar de lugar o sea dejé la casa donde estaba donde estaban todos mis conocidos y me voy a un lugar donde estoy casi que refundido entonces eso me ayudó mucho pero sin embargo tuve una experiencia de un cuate que llegó a buscarme vos echemos una agüita un agüita vos que hay una panadería echemos un pastelito va ahorita salgo donde estás yo ya estoy aquí entonces yo salgo de la colonia llevo al comercial y cuando lo miro miro que está con otro cuate va ah dije estos son pajas y que si vengo y subite eso lo vamos a ir a comprar pollo que no sé el hombre no son casacas mano el hombre subite ahí vamos a ir va y me subí y cabalmente pues fuimos a un lugar de beber de una cantina un lugar de bebetoria y llegamos y dije bueno señor yo sé a quien a quien estoy siguiendo y en quien he creído solo dame fuerza solo dame fuerza ahí si que perdónenme la expresión pero le dije tapame el hocico para que no tome entonces y le pedí al señor y ellos estaban ahí tomando y platicaban y todo y mira aquí está y me daban la cerveza y me pasaban la droga y y estuvimos ahí y somos cuates todavía y todo pero ya no me visitan ese día gracias a dios el señor me sacó en victoria entonces ya cuando era un par pero cuando yo vi que ya iban seis ocho entonces le dije bueno ya me voy no te vamos a ir a dejar mi hijo me viene a traer yo no no te vamos a ir a dejar porque nosotros te pasamos trayendo y ellos me fueron a dejar en realidad me fueron a dejar la casa después no sé que se hicieron hasta la fecha es la única vez que yo he tenido problema pero lo que sí hice fue pedirle mucho a dios y de verdad no se lo aconsejo a nadie porque uno tiembla uno tiembla porque uno ha sido bebedor va y verte aunque llevaba ya no llevaba tres meses ya un poquito más de dos meses pero imagínense ver esa esa botea ahí sudando va y uno yo ya no tengo la garganta seca pues en realidad me agradó pasar la situación pero les digo no es fácil yo creo que solamente el poder de dios y el espíritu santo estuvieron conmigo para no poder beberme esa cerveza porque es difícil entonces yo lo que les aconsejo es de que se alejen de los cuates ya no no puedo no puedo ahorita está de moda la vacuna antes de que me puse la vacuna no puedo tomar es fácil y si no estoy tomando medicamentos a veces uno dice mentiras y la verdad que mentira es mentira no hay mentira piadosa ni mentira la blanca no es mentira mentira es mentira pero dios sabe que estamos luchando por nuestra sobriedad y el nos va a dar la salida cabal ahorita me recuerdo cuando yo bebía andaba mercado tras mercado y con tal de ya no beber porque hubo un tiempo donde seguía saliendo yo lo que decía que estaba malo del hígado no mucha ahorita ya estoy bien malo del hígado y me iba a comprar un licuado de remolacha y ahí andaba que habíamos mi licuado para que creyeran que de veras estaba malo y solo así no me decían y así me las espantaba pero yo creo que hay que saber de que cuando a Dios le pone a uno el ojo ya no se lo quita hay que saber de que uno está en un proceso de Dios y por qué te hice la pregunta porque fíjate de que hemos hablado aquí de rescatados de lo de bar el que salió de ahí fue Mefiboset pero Mefiboset dice la Biblia que estaba lisiado estaba malo de una de una de la pierna pero entonces decimos que venga a la casa del rey verdad porque hemos yo tengo una camisa incluso que dice comamos en la mesa del rey yo me hacía la idea de cómo habrá sido esa cena cuando David estaba aquí y tenía la mesa ahí enfrente porque ha de haber comido con los demás con sus demás hijos pero si David estuviera aquí y la mesa está ahí y tiene mantel ¿quién es el lisiado ahí? porque puedes ver a un peludo ahí y decís ese es ese es mi Fiboset pero ¿a qué es lo que yo voy? es de que cuando Dios te pone el ojo te lleva en el proceso y ya no te suelta yo creo que es lo que he hecho con vos ahora ya te puso el ojo y vas en esa abstinencia durante ese tiempo que hasta ahorita llevas y has escuchado aquí te he leído los mensajes que las personas ponen donde te animan a seguir adelante pues como decís tener la ayuda de Luis ahí que te echa bastante la mano ¿verdad? pero te voy a decir algo se lo dije también a Gerber una vez que llegó a la radio el primer día que llegó y aquel yo ya no se lo he vuelto a escuchar decís mucho mi alcoholismo y se lo dije a Gerber la vez pasada de ahora en adelante ya no digas mi alcoholismo porque ese nunca fue tuyo lo adquiriste sí pero ese nunca fue tuyo y así también vas a reprimir y vas a sacar eso de vos pues como cuando decimos incluso este mi dolor ese dolor no es tuyo ese mi cáncer ese cáncer no es tuyo se llegó y se va a ir porque eso te puede ayudar mucho también ¿verdad? desde que yo se lo dije a Gerber para acá ya no lo he vuelto a escuchar ¿verdad? y son consejos para que te ayuden a seguir adelante ¿verdad? yo de veras te animo a que sigas adelante y gracias también por haber venido acá y habíamos planeado esto para la semana pasada pero por alguna razón que creemos que tal vez el mismo enemigo no quería que dieras tu testimonio porque seguramente has bendecido a muchas personas oye has bendecido a muchas personas no sabemos a qué persona le pudo llegar el mensaje que pudo haber estado pasando similar a lo que vos pasas y ahora estás acá contando tu testimonio que sos una persona diferente ¿verdad? para antes de despedirnos mandarles un mensaje mandarles un consejo de una persona que fue adicta al alcohol de una persona que fue tanto tiempo que pasó bebiendo y aquí está en el proceso ¿verdad? porque puede haber personas que tengan 20 15 10 años de estar bebiendo y están luchando contra eso y no lo pueden dar ¿verdad? ¿qué consejo le puedes dar a estas personas que han pasado tanto tiempo bebiendo y están en esa lucha que dicen no mañana si ya no voy a tomar y que si si no ahorita si ya no y se consiguieron a los cuates y ellos si cayeron ¿qué consejo le puedes dar a estas personas que están viendo que llevan mucho tiempo de estar bebiendo pero están en la lucha y quieren salir? si bueno primero que todo este como decía anteriormente hay que ser honesto con uno mismo entonces llevar a una balanza que de bueno y que de malo me trae pienso que estoy en un punto donde ya el pasado es pasado ¿verdad? pero pero para esto lo traemos al recuerdo para decirles tuve hice y deshice pero que de bueno me quedó todo eso no tengo nada no tengo nada con que decirles miren hice esto miren hice aquello no no es un orgullo entonces pienso que si eso el día de mañana te va a a llevar a un fracaso si eso te va a a decir mira todo lo que tuviste si ahora no tienes nada entonces pienso que es hora de decir ya no basta porque si todavía el señor nos da la oportunidad como decía mi hermano aquí cuando Dios le pone el ojo a uno Dios le pone anillo y cuando Dios te pone anillo eso es de él ya no hay vuelta de hoja y entonces cuando Dios nos pone el anillo nosotros no vamos a regresar atrás pero todo lo que hemos perdido y cuando lo debemos a la balanza nos vamos a dar cuenta de que tantas cosas hubiérannos hecho y cuando uno comienza y quiere ayudar a los demás se da cuenta de que tuvo la oportunidad de ayudar pero se lo malgastó como siempre he dicho somos mayordomos nosotros no somos dueños de nada bendito Dios por la casa donde podemos retornar cuando muchos no tienen a donde ir el plato de comida que tenemos y cuando Dios nos pida cuentas de verdad los invito a que hagamos reflexión y que nuestra factura esté en azul y no en rojo porque nos van a pedir cuentas de cada cosa dice la palabra y entonces los invito a reflexionar antes de yo he visto un mensaje por ahí en facebook que dice antes de que te tome la primera cerveza mira que en tu casa tengan alimento y la verdad es que no es tan así o sea de que te fijes en eso no fíjate de verdad que en tu casa estén bien y que que por irte a tomar esa cerveza no vayas a comer con tu familia creo que que es una pérdida de tiempo aprendí que la familia es primero y que la familia es lo más lindo más sagrado que Dios nos pudo regalar lastimosamente uno lo aprende tarde pero si estás a tiempo estás a tiempo de reflexionar y de enderezar el camino te invito a que lo hagas porque no solo te lo vas a agradecer sino te lo va a agradecer tu familia tu comunidad y te vas a dar cuenta de las bendiciones que uno está dejando ir por no acercarse al señor si junto a vencedores podemos ayudarte a poder salir de esa de ese problema y como pues te invitamos a que le des click ahí al botón de whatsapp que está en facebook en la página principal hay un botoncito de whatsapp le das click y nos pones ahí un mensaje necesito ayuda ya no aguanto me pasó lo mismo ayúdenme y nosotros lo que hacemos es trasladarte a uno de los grupos de whatsapp y puedes estar en nuestras reuniones que hacemos el lunes miércoles y viernes y viernes por vía zoom y si el estado es crónico aquí está esta casa de transformación desde aquí estamos transmitiendo ahora los programas de vencedores radio y las puertas están abiertas al público para a esa persona adicta pues verdad que está pasando esos momentos difíciles de alcoholismo o de drogadicción y aquí está esto disponible para ustedes como pueden contactarnos también por el botón de whatsapp o si no pues también tenemos el número de el director de la casa de transformación que es el 3192 5038 ya casi se lo he olvidado pero no se lo he olvidado 5132 5098 ese es el número de teléfono de aquí de la casa de transformación y ahí puede pedir cualquier tipo de información he visto ahí que preguntan mucho cuánto tiempo que dónde está pues usted escriba ahí o llame por teléfono y ahí le damos todos los pormenores de la casa de transformación vamos a leer los últimos mensajes que están por acá de Arriaga Galindo dice bendiciones para su vida Axel y Giovanni Jordán y aquí está lo que yo te decía mira Axel Ricardo Eugenio dice gracias Giovanni gracias Axel testimonio muy edificante a mí me ha pasado tenemos que pedir y buscar a Dios con fe y bendiciones no sabemos a qué persona le puede estar pasando algo como esto y al escucharlo pues le ayuda mucho para su restauración José Miguel Reyes dice adelante vencedores la mies es mucho y los obreros pocos todo es posible con Cristo que nos fortalece y ahí tenemos otro mensaje que Dios les bendiga dice Henry David que Dios les bendiga gran testimonio hermano dice bendecirse a otra persona ahí mira Douglas Alberto dice esas experiencias nos hacen más fuertes dice y así tuvimos bastante interacción el día de hoy pero fíjate que aquí en el programa de vencedores radio le damos la oportunidad a la persona que viene para que nos despida en una oración y ahora te dejo el tiempo para que nos puedas despedir en una oración de este programa muchas gracias ahí donde estés solo cierre sus ojos incline su rostro si quiere encarse líquese vamos a darle gracias a Dios por este tiempo amantísimo Padre que estás en los cielos te doy gracias por la oportunidad que me diste de estar en este lugar bendigo la vida de cada hermano que está en este lugar Señor y te pido Señor que tú nos guardes de la tentación que guardes nuestros pies de resbalar Padre Santo que podamos ser personas de bendición bendigo al que nos está viendo a las personas que están pasando por aflicciones tal vez no es de alcohol Señor pero tú provees sanidad al que sanidad Señor provisión al que provisión y restauración al que restauración en el nombre de Jesús te lo pido Padre todo en el nombre poderoso de Jesús amén y amén amén vamos a ser personas diferentes si se puede dejar el alcoholismo solo que hay que hacer cosas diferentes también para ser una persona diferente lo que ha hecho Axel desde este tiempo que lleva de abstinencia donde ha sido una persona diferente los cambios los hemos notado dentro de vencedores y yo soy testigo de eso verdad ahí había otra persona también que decía que se había dado cuenta de eso era Paola la que decía que ha visto tu cambio y te animamos Axel a seguir adelante si usted quiere ayudar a esta casa de transformación está abierto al público también para bendecir a más personas si usted ha querido siempre querer bendecir a más personas aquí hay una forma de cómo hacerlo ya sea económicamente con alimentos también con medicamentos aquí hay una forma de cómo bendecir a personas y ya se dará cuenta de decías lo que se siembra se cosecha y ya se dará cuenta de la cosecha que va a tener y los testimonios decía Harry el otro día vamos a tener acá pronto testimonios de personas que están aquí en casa de transformación que han empezado a ver los cambios a ver las evoluciones porque aquí habita el Espíritu Santo y Dios está con nosotros así que nos despedimos y el programa es el día lunes otra vez nuevamente a las 5 de la tarde desde aquí de casa de transformación gracias Caleb por la ayuda y a los que estuvieron ahí atrás también compartiendo muchísimas gracias nos despedimos feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!